Hola, hola mi gente, sean bienvenidos a un videíto más, siempre de Palo Galán SV. Queremos mostrarles el clima, cómo está en estos días. Y pues para que vean, miren, que ahorita ha llovido súper, súper fuerte, miren cómo está. Y ese es el callejón de acá donde nosotros, miren cómo está de lleno, miren, miren. Miren cómo está del otro lado allá del terreno, siempre acá donde nosotros, miren cómo está. Qué barbaridad, cómo está de lleno todo esto, miren. Se nos cayó el palo de limón, miren cómo está. Y pues, qué barbaridad, qué cosas, ¿no? Ahorita miren los perritos cómo andan, súper, súper mojados. Oso. ¿Tiene frío? ¿Y para qué vean, miren? Marcelo. Miren, gente, es un solo caos acá donde vivimos nosotros. Como son zonas bajas, miren. Está terrible, terrible. Pero miren los perrillos, no tienen frío. Y por acá no crean que ando sola, allá al fondo está el tóxico que vino al río. Porque miren, esto acá, acá es la calle donde nosotros. Pero miren cómo. Vuela, miren, gente. Sí, qué barbaridad. Miren, ve, gente. No, yo quería ir a enfocarles allá la, 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 la creciente, pero no. No, hombre, yo me puedo caer ahí. Ay, que yo me hubiera puesto una, una, un, un, me hubiera venido en, 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 en calzones. Miren, gente, acá, acá, es para arriba. Miren, es que esto no, si ven, parece que es un río. No, no parece que es nuestra calle, por donde nosotros pasamos. Y dice, viene más duro el agua, Solano. Bueno, yo ando a la sombrilla, pero me voy a mojar el vestido. Santo, Dios. Esta es la dura realidad de nuestro pulgarcito, miren. Yo sé que, que los salvadoreños somos ricos en muchas cosas, pero, pero el Salvador es muy, muy, muy vulnerable en todos los aspectos. Veniste, pero, ¿y para qué te pusiste esa chumpa? ¿Te la vas a mojar? En muchos aspectos. Salvador es muy bello, muy rico en muchas cosas, pero eso sí, muy vulnerable en todos, en todos los aspectos. Así es que, así, Jacobo, miren lo que está haciendo. Así es que, así la dura y triste realidad. Miren, ahí ya sacaron la milpita. Miren, ahí viene el arroz. Y miren cómo anda, enchumpada. Miren, ahí. Miren, gente. Solo observen, solo quiero, 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 quiero enfocarle hasta acá, no sé cómo, cómo estará el río, si se viene más duro el agua. Usa la sombrilla, ve que está fría. El palillo que está floreando. Ajá, miren cómo está floreando. Miren, miren, el agua, pues está en la caquita, se va a caer en el río. Miren, miren, el agua, pues está en la caquita, se va a caer en el río. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren a chuparnos un palito un palito chúpalos un palito un coquito que diga bueno así les voy a ir enfocando enfocando todo a nuestro alrededor miren miren no estábondo acá acérquese por qué antes había una canaleta que iba a tirar el agua al río hoy se ha cruzado por allá se perdió la canaleta que había aquí se perdió lo que venían arriba de la calle eso arreglaron aquí y perdieron la canaleta miren hay del terreno como jale el agua pero esta agua sale sale clarita Jacob pero vamos rápido porque si no va a ir ve yo les dije miren miren yo ando sombrilla cuando mojarme no yo les dije oye espérenme porque la rosita y el tóxico mojando si miren y es que yo me iba a poner un chorro yo no me iba a venir así para el río porque no quería mojarme y yo ya me iba a mojar y vos mojaste esa chumpa sí mírala aquí a la vez de la milpa quizás salió está loca saludos a don Jaime por cierto voy a ir a ver si hay otro aguacate porque tengo hambre don Jaime voy a ir a ver si hay el almuerzo la cena o el desayuno no importa lo que sea porque con este clima gente jamerita miren con este clima da mucha 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 hambre te lo hubieras quitado mejor no sé ustedes pero a mí me da mucha hambre cuando está el clima así me da ganas de tomar cafecito una tacita de leche o sea de chocolate tamaño aguacate pero está bien reventado y como eso si ahí ponemelo en el hombro ahí es que me vine con Rosy y miren la Chiara claro porque Chiara no se queda buscando que comer gente porque en la casa acostados embosados con frío no vamos a encontrar nada así es que saluditos para Walter Trejo para don Jaime ni a María Elena ni a Mardita Lilian ni a Delis y ve el video saluditos verdad saluditos y gracias por apoyar siempre así es que se nos cuidan saluditos y bendiciones ya vamos a enfocarle más adelante cómo está todo yo camino despacio gente porque a mí me da miedo meterme en un hoyo y que agarre más más y morra o sea hongos en los dedos así nos despedimos mi gente esperando se suscriban si no se han suscrito déjanos su like saluditos miren miren gente no es nada de mentira miren cómo dónde está saliendo esa chiflonada de agua el terreno de acá de de Don José y de María y mi prima miren ve cómo está saliendo la chiflonada de agua aquí está saliendo otro ahí ve por donde quiera así es que así nos despedimos saluditos y bendiciones suscríbase y déjenos un like y porfa y porfa gracias y